La exposición La ciudad de las montañas, 5 lecturas sobre Monterrey, México, se inauguró en Madrid, España, para presentar el trabajo de 5 fotógrafos que muestran su mirada sobre la evolución de la capital de Nuevo León y sus alrededores. La exposición reúne obras de Pablo López Luz, Gerardo Montiel Clint, Alejandro Cartagena, Eunice Adorno y Adela Goldbart, que fueron convocados por el coleccionista regiomontano Manuel Rivero, para trabajar a partir de su visión del Monterrey actual. Es un proyecto colectivo de fotógrafos que interpretan o hacen su propia lectura de lo que es la ciudad de Monterrey, en el norte del país, y habla de la actualidad, de cómo se ha transformado el centro urbano. Es una ciudad muy industrial y cada uno de los artistas vio una parte con su mirada propia de esta exposición. El Instituto de México en España presentará hasta el 27 de noviembre la muestra fotográfica comisariada por Mariana David, que este año también se presentó en Paris Photo y posteriormente en Berlín. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.